... La acción de la cancha, ¿no? La vamos a pegar mucho, ¿no? Gracias. Por tanto, por tanto. Bien, Ale. Bien, Ale. Bien, Ale. ¿Estás saliendo? ¿Estás saliendo? Sí. ¡Vamos! ¡Ven! ¡¡¡¡¡Bien!! ¡¡¡Bien!! ¡¡¡¡¡Muy bien!! ¡¡¡Moder bien por acá!! ¡¡¡Bien!! ¡¡¡Aaaaaaa!!! ¿Lo viste, boludo? Bien, loco. Después Solimeno. Avánsamo, avánsamo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó Mario? ¿Cómo estás? ¡Uh! Bien, Paco. Bien, Paco. Bien, Paco. Bueno, Daniel Luciano se... Bien. Ven. No, no, no... Sigue ahí. No, no, no. Caen. No, no, no. ¡Bien! ¿Cómo afuera? No, afuera de dónde. No. Bien, Martín. No, no importa. No, no importa. En el caso, va el 20. No está notado el 16. No está notado el 16, ni el 12, ni el 8. El 16 es un bolígrafo. Felicito. ¿A dónde está el otro 3? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Y por? Ahí tenés que filmarlo todo. ¡Vamos! ¿Qué ha atrasado? Mirá, mirá. ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! No estoy para esa delicadeza, yo tengo que anotar directo. Ahí lo tenés. Ahí va, a la derecha. Cuidado. ¿Qué pasó? Usando cortito, ¿viste? Mario este, cortito, cortito. Mira Horacio, no le regalan ni un centímetro, mirá, mirá. No. ¿Viste? 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 Ahí no, no pasa ni por la cuarta. Si, pero... ¿Eh? Sí. No, no. ¡Porta! Buenas tardes. Un despertar. Un despertar. ¡Esta! Gracias.